Nanopartículas de plata en seda de araña Buen día, mi nombre es Karelia Rangel y presentaré la ponencia titulada Incorporación de nanopartículas de plata en seda de araña para Fidipus aurantius con fines terapéuticos cuyos autores son Granado Solvera Jorge Alberto, Parga Solano Zaira, Ramírez Herrera Sandra Teresa y su servidora Rangel Ruiz Karelia Liliana. Nanopartículas Es bien sabido que las nanopartículas de plata poseen propiedades notables que les ayudan a tener aplicaciones que van desde el área de la microelectrónica pasando por el área química, mecánica, farmacéutica y hasta de biomateriales. La morfología de las nanopartículas de plata puede ser controlada y fuertemente influenciada por las condiciones experimentales de síntesis de manera que el efecto antimicrobiano depende de las concentraciones de dichas nanopartículas ya que si la concentración aumenta, la zona de actividad antibacteriana aumentará también. Aloe vera El aloe vera pertenece al género aloe, proveniente de la familia botánica de las Lilacias. Es una planta perene que crece en climas tropicales. Se caracteriza por tener hojas alargadas y de consistencia carnosa, con espinas marginales. Ha sido utilizada desde la antigüedad en la medicina tradicional de muchas civilizaciones. Los extractos vegetales del aloe son ricos en metabolitos secundarios, que pueden reducir fácilmente el nitrato de plata a nanopartículas de plata. Actualmente, este método es denominado método verde. Está ganando importancia por su menor toxicidad e inocuidad para el medio ambiente. Además, permite eliminar microorganismos en bajas concentraciones con menor toxicidad. Araña para Fidipus urantius También conocida como araña verde, saltarina. Es un arácnido perteneciente a la familia Salticidae del orden Aranae. Esta especie fue descrita por Lucas en el año 1833. Se ha identificado su presencia en el sureste de Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia. En nuestro país las podemos encontrar en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Telaraña La seda de araña es considerada un biopolímero natural, que por su estructura progresiva y compleja resulta de especial interés por sus propiedades físicas y químicas, pues está conformada por una proteína secretada en las glándulas del cuerpo de la araña. En la naturaleza, la telaraña es utilizada para numerosos propósitos, tales como el transporte, cortejo, refugio y captura de presas. Esta seda permite absorber más energía antes de romperse, que cualquier material sintético de uso común, ya que estas fibras son de una estructura proteica, con propiedades hidrofílicas, biodegradables y biocompatibles, con alta resistencia. Esto es debido a que la seda de la telaraña está recubierta con hongos que contienen antibióticos para evitar que otros microorganismos se alimenten de la tela. Los hilos de seda se caracterizan por una alta resistencia a la tracción, comparable al Kevlar, y una mayor flexibilidad. Eso hace que la seda de araña sea única entre los materiales naturales y artificiales. Según Borrat, las propiedades mecánicas como elongación, elasticidad, tenacidad y módulo de yonk varían según la especie estudiada, y siendo para Fidipus uranthius una especie común en esta región, se decidió trabajar con ella. Además de sus propiedades mecánicas, la biocompatibilidad y la biodegradabilidad controlada de la seda de araña merecen una mención especial. Estas sedas son polímeros higroscópicos por la presencia de residuos polares en las proteínas que las constituyen, y el agua actúa en ellas como plastificante que las flexibilizará. Además, esta disposición jerárquica de fibras de seda de araña es posible debido a las interacciones intra- e intermoleculares de proteínas, lo que implica que estas microarquitecturas se puedan utilizar para incorporar segmentos inorgánicos en filamentos de seda para entregar cargas minerales y funcionales adicionales a los híbridos de biopolímeros. Por lo tanto, actualmente surge una ventana de oportunidad para modificar la seda con varios componentes inorgánicos a nanoescala, como lo son las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos, de sales inorgánicas y de nanomateriales cuya base es el carbono. La fibroína de la seda es un biomaterial favorable para la ingeniería del tejido óseo, y las nanopartículas de plata muestran actividad antimicrobiana contra un gran número de microorganismos, incluidas cepas resistentes a los antibióticos. Un andamio de fibroína de seda con nanopartículas de plata y sus propiedades antimicrobianas puede ser considerado un material con aplicaciones avanzadas, sin comprometer la citocompatibilidad y el potencial de diferenciación de las células madre. La combinación de estas características únicas hace que la seda de araña sea una fibra muy atractiva para aplicaciones tales como medicina, materiales de protección y textiles, ya que es posible producir una estructura estable y compacta, resistente a la degradación bajo el pH fisiológico humano. Antecedentes El uso de la seda de araña como una alternativa para el tratamiento de heridas es una práctica en uso desde la antigüedad. Se sabe que, como parte de los botiquines de auxilio a los heridos de los antiguos ejércitos europeos, arañas eran transportadas en pequeñas cajas para obtener de ellas la seda, aún en el campo de batalla. Las propiedades hemostáticas de las telarañas fueron descritas por Plinio el Viejo hace unos 2.000 años. Metodología Recolecta de la seda de araña Se recolectaron seis especímenes de araña de la especie Paraphidipus urantius, dentro de la reserva ecológica que posee la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, que se ubica a una latitud 19 grados, 36 minutos, 47.93 segundos, y a una longitud menos 99 grados, 20 minutos, 21.75 segundos, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. Para facilitar la recolección de la telaraña, se estableció un proceso de cría dentro de un terrario. Se reunieron seis muestras de aproximadamente 0.5 gramos de peso cada una, las cuales fueron recolectadas con ayudas de un abate lenguas y se colocaron en frascos estériles para su posterior procesamiento. Limpieza de la seda Una vez recolectada la seda, fue colocada sobre una superficie y extendida para facilitar la eliminación de residuos de mayor tamaño. Con ayuda de pinzas y haciendo uso del microscopio óptico Nikon Eclipse E100, se retiró la mayor cantidad de residuos de menor tamaño. Concluida la eliminación mecánica de residuos, La seda fue sumergida por 15 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 5%, en agitación constante, hasta completar tres lavados, cambiando en cada caso la solución de hipoclorito cuando ésta se presentara turbia. Esterilización de la seda de araña Tras los lavados, la seda fue colocada en un vidrio de reloj y sometida por 20 minutos a luz infrarroja para acelerar su secado. Posteriormente, la seda fue colocada en un matraz Erlenmeyer de 100 mililitros y puesta en un autoclave a 15 PCI y 121 grados centígrados por 90 minutos. Para luego, secarla nuevamente en un vidrio de reloj con luz infrarroja. Almacenamiento de la muestra Después, la seda fue almacenada a temperatura ambiente en un frasco de vidrio estéril. El peso final de la seda de araña fue en promedio de 0.1 gramos en cada muestra procesada. Síntesis de las nanopartículas de plata La síntesis de nanopartículas de plata se realizó por química verde utilizando un extracto de aloe vera como agente reductor tomando al nitrato de plata en una concentración de 1 milimolar como solución inicial de partida para obtener dispersiones coloidales de plata color amarillo, estables y transparentes. Una vez adicionada la sal de plata, las muestras fueron sometidas a agitación constante debido a que durante este proceso es común la formación de agregados de partículas. Incorporación de nanopartículas de plata Para la incorporación de nanopartículas de plata a la seda, fue necesario sumergir la telaraña estirada dentro de un vaso de precipitados, con las nanopartículas de plata en un tiempo aproximado de 5 minutos. La telaraña se deja la solución y se observó una caracterización preliminar donde nuestra seda aún flota. Posteriormente, la seda de araña fue sometida a un proceso de sonicación con ayuda de una cuba ultrasonica con una frecuencia de 40 kHz por 15 minutos para lograr la completa incorporación de las nanopartículas. Después del proceso, se observa que la telaraña ya no está suspendida en la solución, lo cual nos indica de manera preliminar que se incorporan las nanopartículas de plata. Resultados Una vez realizada la síntesis de las nanopartículas de plata y antes de ser incorporadas a la seda de araña, se llevó a cabo la caracterización UV-BIS como una forma de identificar el plasmón de superficie de las nanopartículas de plata y con ayuda de nuestras referencias, asegurarnos que poseía el tamaño promedio de partícula. Caracterización UV-BIS La espectroscopía de absorción de luz ultravioleta visible es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para la caracterización primaria de las nanopartículas. También se utiliza para controlar la síntesis y estabilidad de las nanopartículas de plata. Es una técnica rápida, sencilla y aplicable a diferentes tipos de nanopartículas. Se basa en la absorción de radiación ultravioleta y visible por el analito. Como consecuencia, se origina un estado activado que posteriormente elimina su exceso de energía en forma de calor. La espectroscopía UV-visible es una técnica sensible a la presencia de coloides de plata debido a que estas nanopartículas presentan un pico de absorción intenso por la excitación de plasmones superficiales. Estos electrones libres dan lugar a una resonancia de plasmón de superficie, que se produce debido a la oscilación colectiva de los electrones de las nanopartículas de plata en resonancia de la luz. Cuando la frecuencia de campo electromagnético se hace resonante con el movimiento coherente de electrones, se produce una fuerte absorción, produciéndose un cambio de color. La posición y la forma de esta banda están influenciadas por diferentes factores, tales como el medio circundante, el tamaño, la forma, la polidispersidad de las partículas y las sustancias absorbidas en sus superficies. Como observamos en la figura 4, se presenta un pico en el espectro de absorción alrededor de los 400 a 450 nanómetros. Esto es un indicativo de la presencia de nanopartículas de plata. De acuerdo con lo reportado por Solomón en 2007, en el espectro Vbis, a la absorbancia entre 395 a 405 nanómetros, se le puede atribuir un tamaño de partícula dentro de 10 a 14 nanómetros. En el pico de absorción que se obtuvo, se tiene un desplazamiento de 430 nanómetros. Por lo tanto, se puede calcular un tamaño promedio de partícula de entre 35 a 50 nanómetros. Caracterización C El microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones de energía baja. Esta técnica se utiliza para la obtención de imágenes de la superficie de la muestra, proporcionando imágenes con una resolución de gran profundidad de toda la zona de la micrografía. Las siguientes micrografías presentan la caracterización morfológica de la incorporación de las nanopartículas de plata en la seda de araña. Esta técnica permitió analizar la superficie de las muestras. Con esto, se pudo discernir sobre la presencia de los clústeres de nanopartículas de plata y su influencia sobre la seda de araña. En la figura 5, se puede observar las fibras de la seda de araña traslapadas, unas fibras con otras. Lo importante de su acomodo es que beneficia y facilita la incorporación física de las nanopartículas de plata. En la micrografía, se observan aglomeraciones de las partículas metálicas de plata sobre toda la superficie de la tela araña. Lo que nos confirma la hipótesis de nuestra caracterización preliminar de la seda de araña. Estando en un medio acoso, flotará, pero después de la incorporación física de las nanopartículas con ultrasonido, ésta se hundirá, siendo un indicativo de que las nanopartículas de plata fueron incorporadas con éxito. Con la micrografía mostrada en la figura 6, verificamos que los clústeres de las nanopartículas de plata se encuentran adheridos a las fibras de la seda de la araña. Conclusiones A partir de la secuencia experimental anteriormente descrita, se presenta una amplia viabilidad para que los andamios de seda de araña puedan proporcionar una matriz para el alojamiento de nanopartículas de plata. Y con ello, este biomaterial pueda sumarse a la lista de alternativas ideales para el proceso de curación y cicatrización con fines terapéuticos. Pues según estudios, la seda presenta propiedades biodegradables después de la implantación in vivo y no tóxica para que las células reemplacen o reparen el tejido u órgano original. En medicina, este material, compósito, seda, nanopartículas de plata, puede ser considerado un candidato prometedor, ya que la fibroína de la seda es un biomaterial favorable para la ingeniería del tejido, aunado a la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata. Puede ser una alternativa viable para el combate contra microorganismos patógenos, incluyendo cepas resistentes a los antibióticos. Muchas gracias por su atención.